Hola amigos de M3, yo soy Natalia París y los quiero mucho, les mando muchos besitos. Bueno y nos encontramos en la pista La Navarra del municipio de Bello, con el club Strict Motors. Bueno y acá les vamos a dar una pequeña demostración de piques y acrobacias que ellos ejecutan. Nos encontramos con Anderson, el presidente del club Strict Motors. Hola Anderson, ¿cómo estás? Y buenas, mi nombre es John Anderson Castañeda de Arimendi, soy fundador de los piques aquí en Bello. Mi grupo se llama Strict Motors. Anderson, ¿por qué no nos cuentas un poco de las acrobacias que ustedes hacen? Las acrobacias que nosotros hacemos son endos y hacemos sostenidos, tenemos endos de varias formas. Ahorita los vamos a explicar y los vamos a hacer. Estamos aquí con Duván, uno de los integrantes del grupo. Hola Duván, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno Duván, cuéntame a nuestros televidentes, ¿qué tipos de acrobacias vas a hacer hoy? Vamos a hacer algo de pique sostenido, pique sencillo, pique sostenido parados en el chasis, algo de giros y endos largos. Y nos encontramos con Juan en este momento. Juan, cuéntanos qué tipo de acrobacias están haciendo ellos en este momento. Sí, buenas. En este momento los muchachos encuentran haciendo un pique sostenido en segundita y en primera. ¿Qué demostración están haciendo los muchachos y en qué consiste? En este momento vamos a hacer tres clases de giros. Es un pique con mayor esfuerzo. En este momento es uno que es el más fácil en el giro, es colocando el pie en el suelo. Entonces se llama como decir, digamos, el compás. Luego de este viene uno que ya no se coloca el pie en el suelo, solamente la agilidad de cada piloto dando el giro. Círculo. ¡Círculo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!